¡Suscríbete al canal! Otras cosas que para ellos o para sus ojos son más sanos Como ese típico comentario de ¡Tyson! ¡No bebas Coca-Cola en directo! ¡Que eso no es muy sano! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a destrozar por dentro! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡No bebas tanto té! ¡Te va a reventar el hígado! ¡Oh, por favor! ¡No bebas café por las mañanas! ¡No! ¡No bebas! ¡No tomes con la caca con cereales! ¡No puede ser! Que cada uno tome lo que quiera y sea feliz Pero es para todos esos Que aman tener una vida más sana Y quieren una bebida Con un sabor bueno, intenso y decente Les presento Beta Drinks Aquí lo tenéis ¿Tyson cuánto te han pagado por hacer este vídeo? Nada, ¿vale? Esto es una oferta de colaboración que me hicieron Hace más de mes y medio, ¿vale? Y lo que he estado haciendo es Como ya sabéis todos Me gusta probar las cosas Y juzgarlas Antes de Hacerlas ninguna promoción Para ver si el producto es bueno o no Y que no nos estimen a ninguno Bien Lo he estado probando durante Bueno, lo sé Desde finales de agosto Creo que Empecé a probarla a finales de agosto En directo ¿Vale? Y aunque no os dije Decía que estaba muy bueno Pero no os decía que es lo que llevaba Podéis ver cualquier stream mío O cualquier gameplay mío Que he subido en los últimos meses Y me podréis ver Esta escena aquí en directo ¿Veis cómo bebo del mismo vaso y todo? Llevo así pues más de mes y medio Algunos se piensan que llevo una bebida dentro Otros se piensan que es bebida energética Otro que es tal Otro que es cual Y he ido probando pues todo lo que me dieron para probar ¿Vale? Hay tres sabores ahora mismo a la venta Aunque yo puedo deciros que probé más de tres No voy a especificar la cantidad ¿Vale? Los van a ir sacando pues poco a poco Esto es una bebida 100% hecha en España ¿Vale? Y lo mejor de todo es 100% sana No lleva mierda No lleva edulcorantes No lleva cedulantes No lleva las típicas mierdas que tienen las bebidas de supermercado No llevan nada de eso Esto son vitaminas al 100% Y encima está bueno que te cagas Bien, vamos al lío ¿Qué trae? Vitamina C Vitamina E Vitamina B6 B2 B1 A K D B12 Ácido fólico Puedo seguir así todo el rato Calcio, potasio, magnesio Y lleva cafeína Por supuesto Y un poquito de taurina Sí, para hacerle competencia a cualquier bebida energética De una forma más barata Para que os hagáis una idea Una lata de esto Equivaldría A 86 céntimos de euro Mucho más barata que cualquier bebida energética Que encontréis en un supermercado Que está compuesta básicamente de mierda Y además Cero azúcar No tiene ni siquiera azúcar No tiene grasas No tiene No tiene nada de esto O sea, ni grasas Ni calorías No tiene nada O sea Impresionante 100% natural Apenas unos hidratitos de carbono Y ya está Eso es lo que tiene todo Vaya, que de hidratos de carbono Tiene 1,27 Que es que vaya En fin Lo vais a flipar ¿Cómo se toma esto? Con agua Tiene ahora mismo 3 sabores a la venta Fresh shot Para describirlo ¿Os sabéis lo que es un polo flash? O un polo helado O un helado de estos Que te viene en un tubito de plástico De sabores Que se toman mucho en verano Cortas el plástico Y es hielo Es como agua congelada Que tiene un sabor ¡Buah! Pues a eso me sabe esto Buenísimo Después tenemos el drop it kill Me recuerda un poquito El sabor a esas chucherías Gominolas Esos chicles con forma de melón verde Que tienen pica pica por dentro Que al morderlo se queda un sabor a melón Ahí ¡Buenísimo! A eso me recuerda Y el otro Citrix Power No sé Esto está buenísimo Esto no sé ya Esto me recuerda A una especie de helado No sé qué Pero Está más bueno Está buenísimo, gente Y encima Como digo Son vitaminas todo Y no solo para gamers Esto es una bebida Que está enfocada aquí Al mundo gaming Para la gente que como yo Pues pasa muchas horas Delante del PC O quiere jugar a un máximo nivel Con máximo nivel de concentración Y estar siempre pendiente A las partidas No, hermosos No solo es para esto Z-Drinks Aunque lo recomiendan para esto Yo os digo una cosa Lo he estado probando En más de un mes y medio Haciendo trabajos y demás Y esto te ayuda bastante Porque entre la cafeína que tiene Y la taurina Con un vasito de estos Vas todo el día volando Que tienes un trabajo muy estresante Que duermes poco Duermes mal En vez de tomarte un café Por las mañanas Te tomas esto Que es encima más sano Y es una carga vitamínica A tope Que te deja a tope Y con esto duras todo el día Hermoso Que te tomas dos Pues dos Cada uno se puede tomar Lo que quiera Porque esa es la mejor parte Que tiene Z-Drinks Hermoso Esto es una bebida Que viene aquí en polvo ¿Vale? Viene en polvo Y tú te lo tomas con agua Algunas personas Esta es la mejor parte Que al ser el polvo No se la toman con agua Se lo toman Lo mezclan con leche Para darle A potenciar mayor El sabor Y que les parezca Sobre todo si haces deporte Y pues te estás acostumbrado A los batidos de proteínas Con leche Que es por cierto Que asco de batidos ¿Vale? Y dicen Pues mira Me tomo uno de estos Que es vitamina Y ya está Para mantener la línea Porque no tiene grasas Ni tiene nada Ni engorda Te mantiene perfecto También te sirve O si te lo quieres tomar Con mezclarlo Con otras bebidas También lo puedes mezclar Para experimentar sabores Cada uno puede hacer Lo que quiera La forma de tomarlo Es con agua Agua fresquita Fría O del tiempo Y tú lo mezclas Normalmente te dicen Que viene para 30 dosis En cada paquete de estos ¿Vale? Que viene todo el polvo Pues hasta la mitad Más o menos ¿Vale? Y son como 30 dosis 30 vasos de estos Pero te puede durar Realmente Yo lo he probado 60 vasos Porque te puede durar 30 si eres un bestia Depende ya de ti De como quieras Que el sabor Este de intenso Te lo puedes tomar La bebida Con sabor muy intenso O menos intenso Te puede desgratar La intensidad ¿Cómo? Os voy a enseñar Una demostración Esto es lo que hago Yo en directo Todos los días Y de hecho Me voy a tomar una hora Así que aprovecho Mirad Se abre el vasito ¿Vale? Viene un vasito sin más Tú lo que haces Es llenarlo Hasta la mitad de agua Ya según más te guste Pues lo puedes llenar Hasta la mitad Más o menos Agua sin más Lo llenas hasta la mitad Como veis Ya lo tengo abierto Me coge un cacito Que es una monodosis Ya está Un cacito de mierda ¿Veis? Se acabó Le pones esto Cierras Esto es muy útil Lo habéis visto Para mí en directo ¿Vale? Me habéis visto en directo Que yo soy de tirarme Mucho Las bebidas Por encima Y por encima Del teclado Y mancharlo Todo Tan fácil como esto Que quiere beber Tiene otro tapita aquí Y no te manchas nunca Ni se te cae nada Por encima Yo lo juro A mí me sabe A chuchería Y mirad Un cacito Te dicen que es una dosis Para esto Para mí un cazo Para mi gusto Tiene un sabor Muy intenso Así como tiene un sabor Muy intenso ¿Sabéis lo que pasa? Que con un solo cazo Me lleno el cacharro este De agua Y fijaros Estoy echando agua Es que estás bebiendo agua Lo ideal Recomendado Por médicos Y todo es beber Señores Dos litros de agua al día Es lo más sano Que podéis hacer por vosotros Por esto En un cacharro de estos ¿Vale? Entran casi un litro entero Son 700 mililitros Lo que entran En un cacharro de estos ¿Vale? O sea Ya tomándome Tomándote una de estas Que tiene un sabor Que te caga Insisto Es que esto me sabe a mí A gominolas A chucherías Está buenísimo Y son vitaminas Todo vitaminas Lo podéis ver en su página web Lo podéis ver donde queráis Son todo vitaminas Hermoso Estás bebiendo Agua con sabor Gracias a esto A mí no vais a beber Coca-Cola nunca más Llevaba años Buscando una bebida También he de deciros Para no beber Coca-Cola Y acumular botellas De plástico vacías Por casa Me compro un tarrito De estos Bueno Que gracias al sponsor A mí me van a salir gratis Así que estupendo Me vais a ver beberlo Todo el santo día En todos los directos Me vais a ver en directo Mezclando los polvos Y todo Ahora si os lo puedo enseñar Os lo puedo decir Había secreto De sumario Y no os podía contar Nada hasta hoy Y hermoso Me vais a ver Todos los días Disfrutando De esta bebida Está buenísima Hay más de tres sabores Van a sacar a más Os recomiendo probarlo Ahora mismo No sé si están haciendo envíos Aquí en España O sea En España sí Perdón Me refiero a Latinoamérica Creo que los van a hacer No estoy muy seguro Todavía si se hacen envíos fuera No sé si Ahora en el momento Que estoy haciendo el vídeo Ya tendré respuesta A esa pregunta Pero vaya De momento Hacen envíos a toda España Gratis a partir de 30 euros Te compras Y con eso Tenéis Tenéis para Creerme Tenéis para bastante tiempo Para unos cuantos meses Hermosos y hermosas Si utilizáis El enlace que hay en la descripción Obtendréis un 10% de descuento A la hora de comprar la bebida Y si utilizáis El código TIZONTV Que os dejo en la descripción Y también en el comentario fijado Obtendréis otro 10% Total Un 20% de descuento Al obtener la bebida Que os va a salir ahora Como promoción De lanzamiento Baratísima Probarla El que la compre Que la pruebe Y que deje un comentario abajo Para mí Buenísima Ah Espero que os haya gustado el vídeo Y ya me voy a disfrutar De mi nueva bebida Energética Vitamina pura Me voy a poner Como un toro De mi nueva bebida En la descripción Y ya me voy a poner De mi nueva bebida De mi nueva bebida Vamos a ver De mi nueva bebida Gracias por ver el video.